Quizás no nos damos cuenta, pero son nuestros pequeños hábitos del día a día los que añaden y crean la imagen general de nuestra salud y de cómo nos sentimos. Estamos tan acostumbrados a utilizar estimulantes, tazas y tazas de café durante el día, e incluso por la noche hay personas que necesitan tomar un vaso o dos de alcohol para ayudarles a relajarse. Wellness se inspira en tradiciones ancestrales cuando creamos infusiones botánicas, y estos dos productos son la forma más sana y natural de empezar a tope el día y para calmarte al final del día en vez de las anteriores alternativas, y además son deliciosas. En la infusión estimulante hemos combinado potentes ingredientes naturales con el fin de proporcionar un efecto revitalizante fantástico. La semilla de la nuez moscada es originaria de Indonesia y ha sido utilizada desde la antigüedad para incrementar la vitalidad. El guaraná es un extracto de una planta originaria del Amazonas que actúa como una antifatiga natural. Y la raíz de ginseng es un antiguo remedio asiático conocido por sus efectos revitalizantes. En la infusión relajante hemos combinado potentes extractos naturales para proporcionar el mejor efecto calmante. La camomila contiene un preciado aceite esencial y se utiliza comúnmente por sus cualidades reconfortantes. Roibos, procedente de Sudáfrica, es una gran fuente natural de minerales y antioxidantes, y la raíz de jengibre, así como las semillas de la planta cardamomo, se han utilizado tradicionalmente para mejorar la digestión. Welnes está orgulloso de añadir estos productos a su gama y creo que todo el mundo se beneficiará al cambiar algunos malos hábitos por estos otros naturales y efectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!